¿Qué tal? Como siempre yo, primero voy en vivo, después arreglo esto para que quede puesto de alguna forma lógica, que no sabemos si... A ver si esto entra ahí. Ahí está. Estoy un poco torcido, pero ahora nos vamos a... Creo que andaría mejor. Ahí está. ¡Hola! ¿Cómo andan? Se me ocurrió hacer un vivo. En realidad iba a firmar un videíto, pero como el videíto iba a ser cortito, dije, mejor lo hago en vivo, si alguno quiere charlar o compartir. Esto surgió a raíz de varias cosas. Primero, que hoy esta semana no terminé de leer el libro que debería haber terminado, que acá lo tenemos, al señor Fabián Casas, que está buenísimo y que la verdad que lo estoy disfrutando un montón. Y por eso dije, ¿para qué apurarme? Como loca, correr, para que el jueves haya un coso. Quiero ir despacito con este libro porque me parece que a veces veo con libros que son cortos en cantidad, que son muy intensos. Entonces, es como que a veces una página. Lo que pasa en una página lo tenés que como digerir despacio. Y así, que así estoy con el señor Fabián Casas y ocio. Así que el video de esta semana no iba a haber video. Pero me acuerdo de algo que me preguntó una amiga, y siempre agradezco a toda esa gente que piensa en mi canal y me tira ideas. Y me dice, ¿sabes qué se me ocurrió? Que podés charlar en el canal. Y dije, está bueno para charlarlo. ¿Qué haces cuando un libro te gusta demasiado? ¿Y en qué nos vamos a...? Ay, gracias por los likes. Saluden a los que están ahí. Ay, esperen. Porque con el celular, que el celular está andando re mal, no veo si hay alguien del otro lado. No veo... ¡Ay, está Vero! Ay, es una genia. No veo nada si alguien habla. Espérenme un minuto que ahora ponemos la compu y la vida va a funcionar mejor. Y sé si hay alguien. Yo le pongo play y hablo igual. Porque como siempre hablo igual. Pero bueno, dejen comentarios abajo. Si alguien quiere decir algo, acá abajo pueden comentarlo. Bueno, entonces, una amiga me decía, bueno, ¿qué haces cuando el libro te gusta mucho, mucho? Y ella lo que me decía, y no es la primera vez que lo escucho, es que cuando a un libro le gustaba mucho, iba más despacio. Porque no quería que se terminara. Como que era algo muy bueno, entonces como que no quería llegar nunca al final. ¡Eh, Diego! ¿Cómo estás? Entonces, y me pareció interesante porque yo hago exactamente lo contrario. Cuando a mí el libro me gusta mucho, estamos por llegar al final, me desespero, es como que me atoro, me como las últimas frases, hago todo mal. O sea, de hecho, a veces tengo que volver a leerlo porque en el apuro de la emoción de querer saber cómo termina, me trago pedazos. Entonces, me pareció interesante porque creo que hay como posiciones encontradas. ¿Qué haces cuando el libro realmente te gusta? Venís enganchado con la historia, la historia viene bien, estás re contento y ves que te quedan 10 páginas. ¿Qué haces? ¿La desesperación? ¿Sí? ¿Ya fue? ¿Me quedo hasta las 3 de la mañana y lo termino? ¿O vas a decir, no, voy a disfrutarlo, guardo y leo un pedacito, un parrafito y sigo? Así que, nada, se los dejo como para que lo piensen. Yo no, yo soy de la desesperada, especialmente cuando quiero saber. Además, no leo al final, ¿eh? Hay gente que lee, lee lo último. Hay gente que lee, que eso me parece mal. Yo no leo, pero es como que siento que algo va a pasar. Entonces, tengo miedo que eso que yo pienso que va a pasar, no, el autor me cague y vaya para otro lado. Entonces, en la desesperación, yo quiero leerlo rápido. A ver, ay, qué bueno, se arregla mi celular y puedo ver los comentarios. Si te gustó el libro demasiado, lo lees una vez por año. Como los grandes autores lo hacían. Fong, Nell, Ría, El Quijote una vez al año. Bueno, sí, hay que releer los libros que nos gustan mucho. Van con tu amiga, trata de saborear cada palabrita cuando empiezan a quedar pocas páginas. Sí, sí, ella, y la verdad que lo vi, o sea, lo leí, no sé, en un par de lados, que gente cuando ya le gusta algo, es como, ay, no, esa frase es, ay, no quiero que se termine porque está tan bueno. Yo en la desesperación quiero saber el final, no puedo más, o sea, está tan bueno. No, aparte quiero, es como que cuando algo está bueno, en tu cabeza o en tu corazón queda como ese momento. Ay, mirá qué buena esta idea, mirá esto. Entonces, es como que para mí se tiene que terminar con esa gloria. Entonces, bueno, nada. Igualmente, a veces, en la desesperación tengo que volver un rato atrás. Por decir, para, para, ¿pasó esto o qué pasó? Porque vieron que hay veces que las historias en una hoja y media se definen. Entonces, vos pensabas que, no sé, que el tipo volvía y se quedaba con la niña. No, al final todo en una hoja y media lo mataron, desapareció y terminó la historia. Entonces, está bien leerlo despacio y disfrutarlo. Yo, lo que me está pasando, que lo contaba al principio del video y lo vuelvo a contar, estoy leyendo este libro que me encanta mucho, se llamaba Fabián Casas, ocio. Y el libro para mí, y me pasa a veces con libros que son muy cortitos, cuando los libros son muy cortitos, a veces como las poesías, tienen muchas cosas condensadas. Entonces, uno piensa, ay, es cortito, Lulú, en dos minutos. Y la verdad que lo que va pasando, la situación es que va cargándole el libro, el autor a la historia, hace que no puedas leer. Tipo, ay, ahora lo termino, en tres días lo termino. ¿Qué era mi idea con este libro? Ah, en tres días lo que es una boludez, tiene 110 páginas. No, creo que no llegue ni a 100 páginas. Ahora, espérenme que me fijo. Porque encima, sí, 86, miren. Soy una caradura, no lo termine. Entonces, ay, y el para lo puso al final, para Lulú, me pareció re feliz. Este, bueno, entonces, pero la verdad que hay tanta emoción en cada parte de la historia que leo dos páginas y tengo que parar, procesar, entender qué está pasando, acompaño la emoción que va y sigo con la siguiente. O sea, no puedo atorarme de este libro. Así que, por eso, no hay video esta semana. La semana que viene, espero terminar la familia en casa. Y les cuento, ya que vamos, bueno, les quería contar esto de qué hacían cuando les gustaba un libro. Yo al principio, cuando es así, al principio voy despacio. Pero una vez que ya me quedan 5 o 10 páginas, ya fue, lo tengo que terminar. No puedo más. O sea, me quedo, caiga quien caiga, me quedo hasta la hora que sea. Estoy, paro, o sea, me sigo en el colectivo. O paro en el auto. O algo así para tratar de entender. Que al final ya no lo banco, al final quiero saber qué es. Bueno, eso. Eso les quería contar. Ahora lo voy a subir, era cortito. Y después les quiero contar algunas cosas. Uno, en la fanpage, si lo estás viendo, armé un grupo que se llama Club de Lectura y de Escritura Virtual para que se unan. Porque creo que en la fanpage, si no pones dinero, y acá, ya saben que dinero no hay, no aparecen más actualizaciones. Entonces me parece que una forma dinámica de que sepan si hay un video nuevo y que todos podamos interactuar más charlado, puede ir por ahí. Así que búsquenlo, debería aparecer. Dos, a ver qué me está escribiendo este chico. Hay libros a los que, bueno, que siempre... Sí, esto ya lo vi. ¿Qué más? Ahí, pero me parece... Te recomiendo la Orgía Perpeta Flaubert y Madame Bovary. Madame Bovary lo leí, es muy bueno. Me gustó mucho más Flaubert. Sí, recomendado. Bueno, y otra cosa que va a venir, que vamos a hacer es... Va a haber un encuentro más. Espero llegar a los 3.000 desde el fin de mes. Así que hagan fuerza. Si conocen a alguien que todavía no le dio like al canal, pónganle pilas. Vamos a decirle, es gratis, no pasa nada. Soy de cero molesta. Pero independientemente de que lleguemos a los términos o no, quiero hacer un encuentro que lo vamos a transmitir y va a ser en vivo. Y ahí vamos a hacer como los top 5 seleccionados de mi año. O sea, lo que leí en el año y los mejores 5 que haya leído. ¿Cómo es el nombre de la página? Marina Escribe. Me pueden encontrar siempre como Marina Escribe. En el canal de YouTube. Acá Marina Escribe. Y acá, donde se hace en Facebook, ahora pongo... Debería aparecer el de costadito, el grupo. Ah, ahora pongo el grupo. Ahora lo pongo. Y, bueno, vamos a hacer el top. Y otra cosa, me voy a ir de viaje. Voy a seguir leyendo, voy a ver videos que ya me han visto. Los que me vienen siguiendo saben que hago videos en donde estén. No me importa, la luz sale a mal, bueno. Qué cómodo hacer videos así sentada, eh. Quiero decir, me voy a extender si hago videos así sentada. Bueno, entonces, va a venir. Vamos a hacer un video de top 5. Y van a venir recomendaciones y votaciones de que me llevo en las vacaciones. Me quiero llevar algunos videos, eh, videos. Algunos libros pendientes de mi Shame Corner, que ya lo conocen. Y creo que voy a hacer algunos gordotes. Pero no sé cuántos, porque son gordotes. Así que no sé. Así que, seguramente hagamos un vivo donde todos me van a elegir los libros que me llevo. Los tres libros que me llevo en las vacaciones. Y yo, muzarella, me los tengo que llevar. Así que creo que está el tarío. Bueno, porque como no me puedo decidir por dónde empezar, eso creo que puede funcionar. Bueno, esos son todos los comentarios. No sé si tienen dudas, consultas, alguien quiere decir algo. Porque ya que hay gente del otro lado. Me están poniendo caritas. ¿Qué es carita triste? El que me puso carita triste. Es lo menos. ¿Por qué me puso carita? Que me diga por qué me puso carita triste es un bajón. Para ver si hay algún otro comentario. Ah, sí. Ahora pongo el nombre del grupo para que se unan. Yo lo había anotado el grupo, pero ahora lo voy a poner y le voy a hacer un update. Porque me parece que la fanpage están teniendo poco difusión. Y como no tengo para invertir a la fanpage, chicos, no. Ah, ayer entregué la ganadora del último sorteo. Y eso es importante. Cuando hagamos el encuentro, que va a ser a fin de noviembre, va seguramente a ser un viernes o un sábado de la tarde de noviembre, voy a hacer sorteos en vivo ahí y voy a hacer un sorteo más online para poder mandárselo a alguien lejos. Mi idea es que ojalá salga algún autor argentino, que se vaya a algún país al que no puedan llegar, porque a veces cuesta que las cosas lleguen. Bueno, este es el que viene. Y después, ¿qué más? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Muy mal el que me puso carita triste. Muy mal. Vos, el que me puso carita triste, mal. Después todos los demás con caritas felices, bien. Carita de vos, eso me gustó. Bueno, muchas gracias. Cuéntenme qué hacen ustedes cuando les gusta mucho un libro. Si lo extienden lo máximo posible, tipo chicle, para que sí, siga así. O sí, como yo, que tiene que saber qué está pasando, que no le cague en el final, que no me cague en el final. Para mí es como, no me cague en el final. Esto viene bien, no me lo cague. Mirá quién está, Vero. Es mi amiga la que voy a ir a visitar en febrero. En febrero espero hacer un evento en vivo y Vero tiene que estar ahí riéndose. Vieron que le voy a decir un consejo cualquiera, pero esto ya es esto. Siempre tengan a un amigo que se ría muy gracioso. Bueno, mi amiga Vero tiene la mejor risa del mundo. No puedes estar triste si no se escuchas la risa de Vero. Entonces estoy muy contenta que la voy a ir en vivo, a visitar en vivo, en directo. Y espero que se ría. O sea, le voy a contar muchos chistes para que se ría muchas veces. Bueno, dejo de decir bolueces. A ver qué me está diciendo. Yo solo te recomendaré por acá en México. Gracias. Un día, entre todos mis sueños que tengo es hacer un tour de Marina Escribe y hagamos encuentros en vivo en diferentes lugares de Latinoamérica. Me encantaría. Y quiero hacer para el año que viene, que eso sí lo vamos a preparar, pero tengo ganas de hacer alguna cosa de intercambio, de que el club de lectura de lo que vayamos leyendo en el año que viene sea más latinos. Estuve leyendo muchos escritores argentinos. Quiero incorporar más a los latinos. Así que me gustaría que todos los amigos de los distintos países me vayan recomendando escritores vivos que merezcan ser leídos de su país. Y creo que, nada, creo que si le pongo onda a uno por país puedo meterle. Pero creo que no leí nadie de Venezuela, por ejemplo de Ecuador. Tengo abuelaños solo de Chile, leí. No sé, hay mucho para leer. De México estaba terminando, no terminé Pablo, Pedro Páramo, muy mal, pero lo voy a terminar. Es que lo tengo bajado en el celular y se ve muy mal. Hola, Felipe, que estaba comentando. ¿El muro del grupo va a ser abierto o cerrado? No va a ser abierto. ¿La idea? A ver, yo hablo un montón, pero la idea es generar un encuentro que me pareció que el grupo puede funcionar para que todos puedan postear y comentar. Y yo voy a poner desde los videos nuevos hasta comentarios, pero que ustedes también se charlen y se encuentren. O sea, hay algo que celebro mucho del canal, o por lo menos lo que a mí me dio, además de compartir las cosas que me gustan, que es lo que voy leyendo y lo que voy escribiendo. Es que, nada, somos gente entusiasta de diferentes lados del mundo. O sea, que ojalá eso siga. O sea, aprovechemos las ventajas increíbles de internet que tienen. Me encanta todo lo que le pone en corazoncito porque los veo y es muy feliz. Bueno, dejo de decir boludeces, por decirlo de una manera. Bueno, no, era lo que les quería contar, de qué hacen y algunos de los planes de los que se vienen. Van a empezar a venir muchos videitos de estos de cierre de año. Quiero comparar mis propósitos, que no los vi más, del 2017 para lectura, a ver cuánto logré de eso. Y algunas de estas cosas. Igual voy a meter algunos libros más. Tengo algunos prestados que tengo que devolver. Debes leer Estrella Distante, del gran escritor Roberto Bolaño. Bueno, de Roberto Bolaño leí uno que es post-mortem, que se llama El Espíritu de Ciencia Ficción. Y tenía ganas, pero la verdad que ya los libros que tengo para leer son un montón. Pero mi idea del año que viene es leer Los Detectives Salvajes. De hecho, se estrenó acá en Argentina, en Buenos Aires, una obra de teatro basada en Los Detectives Salvajes que dura 12 horas. Una locura que quería googlear, que se estrenó hace poco, donde le ponen un montón de breaks, pero la gente está 12 horas en el teatro. Me parece genial. Bueno, espero que se copen con estas ideas del grupo. El grupo va a ser para lecturas de cómics y de libros. Creo que todos podemos coexistir. Y el que le guste más el cómic, hablará más con los cómics. Y el que le gustó más de los libros, los libros. Y el que está en el medio como yo, estamos en el medio. Y, bueno, muchísimas gracias por estar de otro lado. Pensé que no iba a estar ni el oro. Además, dije, voy a hablar todo, no importa. Me monto acá, igual estoy re tranquila, sentadita. Pero, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Y los sigo. Y hablen del canal. Recomiendan el link, que ya estamos a 2.876 suscriptores. Así que, ojalá lleguemos a las 3.000. Para mí es, nada, un montón. Ay, ya, sabía que me iban a caer a pedo por lo de Pedro Páramo. No. Para, voy a... No es el... No es Rulfo, soy yo. Lo bajé el celular, lo empecé a leer, me tildé, volví. Estaba perdida en lo que estaba pasando, porque es como medio raro lo que estaba pasando. Entonces dije, no, pará. Vamos a tener un manto de pedaz. Me lo voy a pasar el Kindle. Lo voy a leer. De hecho, debería comprar el libro, que está lindo. Y además, hice algo que no hago nunca. Les cuento con Pedro Páramo. Me lo spoileé. Porque yo ya leí. Había leído reseñas. Y yo tengo que entrar como virgen al libro. No saber nada. Decir, agarro el libro y que me sorprenda. Pero, nada, perdón. Sí, va a salir Pedro Páramo. Es una vergüenza. Lo sé. Es básico. Falta muchos escritores que te encantarán. Bueno, gracias. Voy a leer todos, todos, todos. Cuentos de terror. Genial. Me encanta. A nuestras misiones envío sorpresas. Sí, hago. Sí. Martín, es todo muy fluyo. Muy fluir. Muy soltar. En realidad, en general, los días en los que subo videos son los jueves. Pero, la verdad, como no terminé este libro, tenía pensado hablar de este tema. Pero me parecía que el tema era muy cortito para no hacerlo en vivo. Dije, en vivo me pongo a charlar un rato con la gente. Qué divertido. Y en YouTube hay que setear un montón de cosas. Dije, bueno, lo hago acá por Facebook. Pero, sí, es muy sorpresa. Por eso te invito a que me sigas en la fanpage, en Twitter, que también los anuncio. De hecho, hoy, tipo, dos horas atrás, que fue cuando lo decidí, dije, bueno, puse por ahí. Y, bueno, nada. Y que el destino nos encuentre. Bueno, muchas gracias a todos por estar de otro lado, por las recomendaciones. Esperemos por muchas más lecturas. Que cierre el año. Que en los momentos de crisis siempre los libros nos dan espacios, nos serenan y nos calman. Y por el 2018 con más lecturas, como siempre. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Chau, 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 chau.